Vamos a caballo en cuatro patas, y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra, y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas, y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor esquina Gracias por ver el video